Buenos días, hace tiempo que me hubiera gustado hacer este vídeo, lo tenía programado de hace bastante tiempo pero bueno, la verdad es que por circunstancias de la vida pues no ha podido ser ahora es una temporada un poco diferente, porque es la época de verano, es la época de tirar plumas y bueno, creo que este vídeo ahora, pues bueno, nos hará un poco más liviana la época de la derecha y bueno, pues así pues estaremos entretenidos un poco más hace tiempo estuve hablando con Alberto, la pobla y Alberto me dijo que le interesaría conseguir un audio murciano me lo preguntó, estuvimos hablando y yo le comenté que bueno, que el audio murciano es una raza que yo creo que predomina mucho el tema de la exposición y el tema de un palomo, pues bueno, que no es un palomo de acción 100% pero bueno, yo estuve buscando, pero claro, yo quería algo que a mí me gustara algo que me llenara, algo que me gustara, ¿no? básicamente gracias a un amigo, gracias a un amigo que bueno, estuve preguntando, estuve llegando, pues me dijo oye, si te gusta este palomo, te lo puedo llevar y la verdad es que ese palomo no me gustaba, la verdad es que ese palomo me gustaba, ese palomo lo había visto volar, ese palomo conocía el entorno donde volaba, lo había visto y la verdad es que ese palomo, pues me gustaba cuando yo tuve en la mano el palomo, pues dije, oye, pues sería muy buena idea hacer un vídeo de una cuarentena ¿por qué una cuarentena? mirad, yo vengo de la afición de la pica la afición de la pica tiene una cosa muy buena que es que en esos momentos muertos que la paloma está tirada allí se hablan de muchísimas cosas y uno de los temas más top era el tema de las enfermedades al final allí todo el mundo tenía una historia de que por lo menos una vez en su vida tuvieron que empezar el palomar de cero ¿por qué? porque dentro una enfermedad y arrasó con todo el palomar y estoy por deciros que el 80% de los casos fueron traer una paloma externa de otro palomar que fue la que infectó todo el palomar y le limpio entonces desde aquello, pues se me quedó grabado verdaderamente la verdad, es una de las cosas que yo comento mucho y bueno, incluso en el palomo del trabajo también he escuchado algunas cosas de que las enfermedades han hecho extraño yo personalmente intento tener el palomar limpio lo más limpio posible y por supuesto hago cuarentena a los ejemplares que bueno, que yo no los tengo vistos si yo por ejemplo me traigo un palomo de caza de alguien que conozco muy bien que he ido a su palomar muchísimas veces y yo sé cómo tienen los palomos pues yo obvio que no dudo los meto directamente con los míos y ya está pero sea un palomo que ya no conozco tanto el palomar pues lo dejó parte bueno, este palomo era un palomo que bueno su antiguo dueño pues tenía una política de limpieza vamos a decir un poco diferente a la mía y bueno, pues aparte yo quería hacer este video yo quería hacer este video con todas las cosas bueno, el palomo ya lo habéis visto el palomo tiene muchos agujeros en las plumas tiene algunas puntadas pastidas el palomo tenía piojillo el palomo yo no paga que se ha mascado mucho el palomo entonces lo primero que hago lo primero que hago es coger un místero que tengo y ponerlo debajo de la escalera del patio totalmente aislado de lo que es el palomar las palomas las tengo arriba y el lo tengo abajo muy importante también el tema del comedero y del bebedero bueno, el tema del bebedero no porque los bebederos que sí todos son de plástico sí que hay algunos que son de barro pero bueno, también comedero y bebedero de plástico ¿por qué? porque son muy higiénicos cualquier problema que veamos si le sale alguna enfermedad le sale alguna historia simplemente meterlo en agua, lejía 24 horas limpiarlo, retirarle bien la lejía y si se caen ya es perfecto se pueden utilizarlos como la madera que la madera no se puede limpiar con agua o lejía otra de las cosas que hice también fue destinar una espátula y un cepillo para ese cajón ¿por qué? porque es una tontería que cojamos y aislemos un palomo pero utilicemos la misma espátula y el mismo cepillo para todos los cajones porque si al final lo que queremos es aislar a ese ejemplar lo que tenemos que hacer es aislarlo completamente si nosotros cogemos una espátula y rascamos unos excrementos que llevan bacterias no podemos pasarlo por todos los cajones porque al final la hemos hecho al final hemos mezclado las bacterias de un lado con la del otro y podemos tener problemas bueno, antes de meter el palomo en en el cajón, en el vistero ese provisionales que no tengo para hacer la cuarentena lo primero que hago es desparasitarlo desparasitarlo aquí os dejo la pastilla que yo utilicé yo sé que hay mucha gente que me gasta otro tipo de pastillas que me funciona ya está, yo si no sabéis, os pongo esta esta siempre me ha dicho que es mejor a poner dos una, primero una y luego otra después cada 15 días cada uno que utilice la que más le guste o la que utilizo normalmente yo utilizo esta y esto porque lo hago para hacer la limpieza del palomo de estómago para ver lo que tiene dentro si tiene lombrices, si tiene algo raro que lo expulsa este palomo a mí me dio mucho respeto el tema de la pluma era un palomo que tenía las plumas muy picadas era un palomo que yo lo veía que se rascaba mucho lo que pasa que era negro y entonces con un palomo negro el piojillo es más difícil de ver pero estaba entonces, ¿qué utilizo yo? para casos extremos a mí me contó un criador de palomo de exposición de Galitano Galitano X que él utilizaba FOTAL yo sé que de FOTAL hay gente que estará pensando que no es para el piojillo que son para las pulgas el FOTAL tiene un pequeño vamos a decir inconveniente una pequeña peculiaridad que es que huele mucho el FOTAL huele mucho entonces a mí me dijeron que la dosis ideal era un litro de agua por 6 milímetros de FOTAL esto son matemáticas el que quiera bañar el palomo lo puede bañar yo lo hice con pulverizador con pulverizador si para un litro de agua son 6 mililitros si lo hacemos a 500 mililitros serán 3 mililitros de FOTAL si lo hacemos a 250 mililitros de agua será 1 y medio de FOTAL que es para un palomo con 250 mililitros que sobra coge echa primero el agua después echa la cantidad de FOTAL lo revuelve bien y pulverizador muy importante para los que vayos a usar el FOTAL si vayos a usar el FOTAL hacer como yo meter el palomo o la paloma en un sitio que mentide que tenga ventilación no vayáis a meterlo en un sitio donde no haya ventilación donde en un caos en oscura en una habitación cerrada no porque las aves son muy delicadas con el tema de el tema de los dolores el tema de los gases aquí toda la vida para las minas se ha utilizado un canario olvídate de eso tenían puesto un canario y en cuanto el canario se moría sabían todos corriendo porque sabían que había gas a una media entonces hay que llevar mucho cuidado con el FOTAL porque el FOTAL huele mucho y desprende gas entonces cogemos un guistero lo ponemos en un sitio que mentide y cuando pase un tiempo tiempo yo recomiendo incluso que si lo podemos hacer por la mañana y dejar el palomo todo el día en un sitio que mentide al aire libre mejor que mejor le ponemos agua le ponemos comida le ponemos un techado para que tenga sombra y en particular yo el palomo lo meto solo el palomo lo meto solo yo no quiero me lo he cogido me lo he traído de un sitio un poco dejo de mi casa le he metido una pastilla contra de su voluntad le he pegado un baño que lo he dejado como un pollo mojado creo que ya tiene un estrés bastante grande como para hacerle algo más yo lo cojo lo meto y lo dejo allí a los 3-4 días cuando yo ya lo veo que el palomo ha cagado bien que no hay nada raro el palomo ya lo veo que no se no se pica tanto no se rasca tanto entonces hago una cosa que yo se la escuché a Juan Peña un solo de aquí si me estás viendo Juan cojo una paloma que a mi no me importa perder y se la meto a ese palomo en el bistec ¿para qué? para ver si ese palomo que de momento no me está dando ningún problema es portador de alguna enfermedad bueno pues el palomo está con la paloma tranquilamente se engoje esto o lo otro va pasando el tiempo ya se va dando el pico y es muy importante la observación aquí es muy importante la observación aquí es muy importante ver si el palomo se sigue rascando por ejemplo si vea la paloma rascándose pues bueno si sigue habiendo un problema de piojillo pues podemos repetir el tema del total no me gusta tampoco el tema del total cuando hay dos palomas juntas pues no va a ser que se piquen una a la otra esta cuarentena ha durado unas tres semanas tres semanas y bueno estuvo estuvo cuatro días solo cuatro días solo y luego lo demás estuvo con la paloma en tres semanas está muy bien yo la verdad que yo no he tenido un problema la verdad que fue un palomo que no me dio ningún susto fue un palomo que no me dio que le di fue que la pluma la tenía mal como la pluma la tenía tan mal yo me acuerdo mucho de el chimo que tendrá que darme la salud que el chimo siempre lo que nos ha dicho es que tenemos que cuidar un poco nuestros animales y una de las cosas es el tema de la pluma entonces que es lo que hice para mejorar esa pluma un poco porque no podía mejorarlo poco se me ha gustado tener las plumas muy picadas lo que hice fue coger un vaso alto de los de la leche del agua aquí se suelen decir los vasos de la leche donde se hace la leche donde se hacen los horchatas los granizados donde se sirve es un vaso es un vaso que es alto no lo caliento de agua del grifo lo cojo lo lleno de agua del grifo y lo meto al microondas le doy la máxima potencia y lo caliento hasta que el agua esté hirviendo hasta que metas el agua en el dedo y el agua te queme y simplemente escoger y van metiendo las plumas del palomo poniendo la cola le van metiendo las puntas de una las puntas de otro de la otra hasta que pasan unos segundos y tu la ves mojada y con eso la idea es que mejora la pluma bastante y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video